Si tú no hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! ¡No hay nada más que hablar! Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! ¡No hay nada más que hablar! Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. ¡Alejate de mí! Muchas gracias. Gracias a Axel Pott, que cantó conmigo. Contigo yo perdí, ya tengo con quién ganar. Y luego dijo muy buena canción. Muchas, muchas gracias de verdad.